Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale, os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified, con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones, tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita y ¿qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo. Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador o desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube. Muy buenas a todos, loquillos, ahí están, chicos, un nuevo vídeo en una nueva modalidad en Destruction Simulator y estaremos en este vídeo con el señor Pato, con Gani y con Dani Palitos. Y chicos, bueno, ya podéis haceros una idea de lo que va esto, ¿no? Os dejo con el vídeo, espero que os mole, reventar el botón de like, reto de 1500 likes. Compañero, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Vamos a ver, ¿qué es esto? Uh, ready. A ver, pon aquí, open level 1 requerido, estamos en el Destruction Simulator, no sé qué. A ver, nos metemos aquí y ¿qué hay que hacer? ¡Ostras! Que nos da esperanza y reventar cosas. Bueno, bueno, el sueño de cualquier niño. ¡Madre mía! ¿Y tanto? ¿Cómo lo sabes? ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, espera, la grada. ¡Hola, gente de la grada! ¡Bumba! Suerte que no había. ¡Level 2! ¡Level 2! ¡Destruido el coche! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a Dani? A Dani, que se ha ido volando, de repente. ¿Gani, te has ido volando, Dani? ¡Claro, ya ha ascendido y vuelo como lo ha ascendido! Eh, una cosa, una cosa. Backpack full. ¿Dónde tenemos que ir a entregar la mochila? ¡Uh, que me habéis tirado disparado del mapa, loco! Dale a Cell y te lleva automáticamente. ¿Dónde está Cell? ¡Ah, mira, mira, Cell! ¡Ah, vale, estamos aquí al lado! O sea, que desde aquí ya puedo seguir destruyendo, ¿no? ¡Ah, va, va, va! Le he dado al muro. ¿Te hago así? ¡Gani, gani, gani, gani! No lo has dado al que tenías, al pilar este. ¡Toma! ¡Toma! ¡Locasos destruyen todo el mundo! Soy el dios de la destrucción. ¿Y la granada qué ha dado? ¿La granada la tiras al sol? Mira, la granada la tiras aquí. ¡Verdad, verad, verad! ¡Uy! ¡Toma un regalito y pumba! ¡Toma! ¡Uy, el maestro! ¡Uy, el maestro que cobra, ¿sabes? Mira, 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 mira. Voy a tirarla aquí en medio que hay mucha cosa. Mientras disparo ahí. ¡Hasta luego! ¡Vamos! Mochila llena otra vez. Vale, Cell. Vale, vamos ganando monedas. Tenemos aquí la shop, chicos. Y la shop que tenemos... Sí, 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 sí. Por robux, vale. ¿Y coins? No. Vale. Entonces, ¿qué podemos tener? Entonces, ¿cuál es la tienda real? Vale, la shop es esta. Pero, a la derecha hay más cosas para destruir. No, no, no. Pero eso es level 5 y todo. ¡Ah! Claro, lo pone ahí bien grande. Vale, mira, mira. Si entonces en la tienda podemos comprarnos pistolas nuevas. Mira, me voy a comprar esta pistola que le sigue. Equipado. Y exit shop. Vale, he mejorado mi pistola. ¡Ojo, que se está respawneando el mapa! ¡Vamos a darle candelica! Vale, está protegido. Hay que esperar a que sea delantero. ¡Me pido el coche azul! Me pido el coche azul. Vale. ¡Toma! Vale, voy a destruir del todo el coche azul. Venga. Granada. ¡Toma! A ver, a ver. ¡A ver, me toca a mí! ¡Bopa! Eh, backpall full. Vendo. Vale, no disparéis desde fuera, ¿vale? Porque desde fuera no sirve. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vení, vení, vení! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Pato maestro! Aquí atrás, mira aquí, mira aquí. Si aquí dejamos estratégicamente una granada en la grada, cuando pete... ¡Toma! ¡Bumba! ¡Hula! Escúchame, que le damos a un montón de disparar entre la grada. De verdad os lo digo. Le damos a un montón de cosas, ¿eh? ¡Toma! Sí, ¿no? Que sí, que sí, sí. Mira, 14 ya de 25. Oye, que... ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified. Ve a la descripción, dadle clic al link, permitir, notificarme y aceptar. Y ya te llegan todas las notificaciones del canal. Y no te pierdes ni un solo vídeo. Venga, ve ya, ve ya. Sigue viendo el vídeo, anda. Creo yo que aquí habría que comprar una mochila, ¿no? Y eso. Eso es lo primero que me he comprado yo. Sí, ¿no? A ver, pero aquí... Es que hay armas. Vale, bombas y backpacks. Vale. 30, 125. Me espero a 125. Uy, va. Me espero a 125, ¿eh? Para comprarla. Vale, compañeros. Si os mola esta modalidad, pues la podemos subir ahí a tope. Al menos yo la subiré un montón. ¡Wow! Tremendo, chaval. ¡Cuidado por allí! Madre mía, chaval. ¡Bomba entre las gradas! ¡Disparo entre las gradas! ¡Level 4! ¡Vender! ¡Madre mía! ¡Vámonos, vamos! Vale, 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 vale. He hecho un cambio tan rápido que... Vale, me ha seleccionado incluso lo del mando. Del cambio rápido que he hecho. A ver. Backpacks. 120. ¡Ah! ¿En serio por 5? Le di al escape para salir y no sale el escape, ¿no? Vale. Desde aquí disparo. Vendo 5 dólares. Necesito. Uno de... Vale, porque no le he dado entre todo el medio. Vale. Venga, le tengo que dar aquí un montón de cosas. Vale. Venga, mochila, llénate. ¡Llénate, mochila! Vale, 6. Perfecto. A la chop. A la backpack. 125. Equipado. Encima es que ya te lo compras y te lo equipas directamente. Eso mola. ¿Habéis sacado la parte de un coche, chaval, volando? Sí. De una forma que lo he visto. Eso ha sido, Dani, mía, como se ríe el tío. No, yo es que he visto más de un coche volar. No, 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 no. A ver, vale. Esta mochila tarda más en llenarse. La granada es como que vas por el mapa, se te cae y sigues disparando, ¿sabes? Uy, se me cayó. ¡Oh! Maestro, aquí le he dado al maestro, chaval. He roto el suelo en el que estabas. A ver, maestro, quédate quieto. Ven aquí. Ponte aquí encima de esta plaza. Ahí, ahí, quieto ahí. Uy. Vale, no, en ese caso no. Vale, granada entre la grada. Parece un poco, tío, esto da un poco de tirria. Del rollo, Dios mío, explotamos todo. Mola mucho. Es como... El techo, el techo. ¡Ese coche verde! ¿Quién me lo ha puesto delante? ¡Fuera! ¿El techo da mucho? Hombre, porque son muchas placas. ¡Pimba! Sí, 16 piecitas. Nueva arma que tengo. Madre mía, palito. ¡Triple bazooka! ¡Triple bazooka, madre mía! Y yo también. Yo ya me estoy viendo el plan de Dani. Lo conozco. ¡Lol! ¡Asquero! ¡Oh, lol, 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 lol! ¿Cuánto vale esa? Esa, 100... ¡Oh, que se está recargando el mapa! Sí, se recarga. Vamos a aprovechar para ir a vender mientras. Vender 158 y todavía me cabía más. A mí se me ha llenado enseguida, ¿sabes? A ver, ¿podemos darle ya? No. No, también no. Vale, me pido el coche azul. El techo. Mira, mira, mira. Así salen volando los coches. ¡Woo! ¡Lo has liado! ¡Ostras! Dani! Sí, lo caso. ¡Madre mía! Que salgo volando yo también. Vale, aquí el coche. Level 5. Compañeros. Dime. Dime si vosotros. Level 5. Me voy al otro mapa. Vale, vámonos, vamos. Yo estoy a nada. ¿Tú estás a nada? Estoy a un pelito de un calvito. Vale, este mapa lo voy a ver ya. Ah, soy nivel 4 casi y nivel 5. ¡Tuma! ¡Ay, madre mía, gani! ¡Madre mía, gani, gani! La grúa esta va a pillar... Vamos, como que va a pillar. Level 5. Ahí está, level 5. 13, 16. ¡Madre mía, compañero! Pero no seremos aquí los destructors del mundo, ¿no? ¡Lo somos! Vale, dentro del camión no entréis, eh. Que es un camión bomba. Ahí va el camión bomba. ¡Pumba! 14. Y le voy a disparar ahí también. ¡Toma! 13 más. ¡Madre mía, 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 mía! Con los pales y todo. ¡Adiós, gani! He sido yo. Va, el maestro. Tú, qué susto me has pegado, loco. Digo, ¿qué pasa? ¡Hala! Me ha ido a buen caso. ¿Cómo molaría llegar a la parte aquella de las casiras, eh? Increíble sería. Oye, estoy viendo una parte... ¡Me cago en la leche que me habéis tirado al suelo! ¡Socorro! Vale. Los contenedores aquellos. Ahí, 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 ahí. ¡19 los contenedores, loco! ¡19 piecitas! ¡14! Le voy a poner aquí una bomba al tío ese. Estaba subido aquí encima, de verdad. También hay dinamitas. Hay de todo aquí para destruir, chaval. ¡Wow! Este juego es un desahogo, eh. ¡Sí! ¡Oh! Lo que había llegado con el contenedor azul. ¿Cuánto valían los misiles? Eh... 200, creo, o algo así. ¡Madre mía, que no llego aún! Tira tres misiles. ¡Madre mía, tira un puñado de experiencia! ¡Eh! Vale, se ha caído. Vale, bueno, vamos a vender. Vamos a ser listos, vamos a vender. ¡Ajá! Mira a Daniela Chop. ¿Cómo le gusta a Daniela Chop, eh? ¡No, me encanta, hijo! Yo lo disfruto una barbaridad. Yo veo el plan... Un momento, no le dice nada, no le dice nada. Vamos a meternos todos a la vez y dentro del contenedor bomba. ¿Cuál es el de... Vale, ¿este? Estos contenedores, sí, sí. Hay que meter la bomba a la de tres en el mejor sitio que creo que es este. ¿Y el maestro, dónde está? Estoy llegando. ¿Maestro, dónde estás? Estoy llegando, compañero, con la granada en mano. ¿No te veo? Sí, si me acabas de ver. Aquí, aquí, a la de tres, eh. Una, dos, tres. ¡Hasta luego, Lucas! ¡No, bueno, bueno! Venga, venga, venga. Dios, Dios, Dios. Madre mía. Y al azul, porque no se ha caído. Se cae. Aquí hay muchas cosas, a ver. Vale, no cuenta, desaparece. Han tirado la crua ya. Uy. Uy, la bomba que veo yo en este camión. Uy, la bomba que veo yo aquí en medio. Venga. Pétate. Mientras feto este. ¿Quién sale volando? Adiós, 16. ¡Adiós! ¿Quién ha salido volando? Yo. ¡Dios, Gany, adiós, eh! Sí, 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 increíble. Gany hasta luego, eh. ¡Uepa! Toma. Level 6. ¿Qué vale es el siguiente mapa? ¿De qué nivel es? No, el siguiente será ya más adelante. No creo que no te tienen por este vídeo. De ir al siguiente. Pero que si la gente lo apoya muchísimo, sí que vamos, eh. En otro. Sí, sí, la verdad que es divertido, ¿verdad? ¿Qué he tenido? Es muy épico, tío. Es muy... Hoy tengo un mal día. Me gustaría reventar cosas. Entras aquí y las revientas. Ahí estamos. Hoy YouTube no notifica. Voy a entrar aquí a desahogarme. Ya te digo, ¿sabes? Aquí vamos. Mientras vamos aquí, vamos allá. Uy, cuidado, cuidado. Que salgo volando yo. Me he quedado encima de mi propia bomba, ¿sabes? No es la mejor opción de todas. Si pones una bomba, apártate un poco. ¿Dónde vas con el camión, loco? Mira, mira, al camión que pasa ahora por aquí por del lado de mi casa, le pondría una yo. A ver. Así del rollo... ¡Pimba! Level 6, compañero. ¡Pimba! Madre mía, estáis muy retrasados. Yo voy 6, 2, 3, 7. Porque tú revientas muchísimo ahora. Y espérate que mira que me acabo de comprar. Pero no spoilees nada, desgracias, que sé tu plan. ¿Qué plan? Madre mía. Tu plan, tu plan, el de adelantarte la vida misma. No, yo te voy jugando. Sí, sí, sí. ¡Mate! A ver. Vamos para aquí. ¡Pimba! Mira el pato como me deja una granada aquí. Hombre, ¿te ha gustado mi regalo? Es interesante tu regalo. ¡Eee! Vale, vale, bien, bien, bien. Cambio de mapa. No puede, a ver. ¿Alguno sí mientras se reestructura? No, ya está reestructurado, compañeros. No, no está del todo, compañero. O sea, le queda nada ya. ¡Para mí la grúa, para mí la grúa, para mí la grúa! ¡Bum! Tres. ¿Nivel? Ahora. La siguiente. Toma, chaval. No, la grúa. La grúa la voy a tirar yo solico aquí, ya verás tú. Me faltan dos cosas. ¡Me cago quien haya tirado la grúa! Dios. Dios mío, yo lo he visto, ¿quién ha sido? Ha sido Dani. ¿Qué pruebas tienes? El que digas qué pruebas tienes, ya es la prueba. Bueno, ahora no hay pruebas ninguna de que haya sido yo. Igual ha sido Dani, que dice, ¿yo sabéis de quién ha sido? Ha ido un misil, yo tengo tres. No puedo ser yo. Ha ido un misil y tú tienes tres, ha sido el pato. Como si yo estaba en otro mapa, que acabo de llevar. ¿Por qué siempre va tarde el maestro, tío? No lo sabemos. Siempre va tarde, tío. Nadie lo sabe. Tienes que agilizar la mente, maestro. Aprovecho el tiempo. Cuando estés en esta hora, me cambio de mapa. ¿Te has hecho daño? Cuando esté... ¡BOOM! Es que mola mucho ver esto. Si este camión vuela. Verás el camión. Ah, pues no. Yo se me la de ahí todo, chaval. No ha volado, pero he visto como... Te has quitado una buena parte de él. Uy, tío, quiero ir a las casas esas, tío. Espero que no haya niños durmiendo en casa, ¿eh? Como haya niños durmiendo en casa... Y hay algo que me dice que con el ruido que estamos haciendo lo hemos despertado, ¿eh? Sí, para que se vayan, ¿no? ¡Ey! A los contenedores, madre mía. ¡Ula! ¿Cuántos cubitos quitas, Dani, con los tres misiles? ¿Cuántos cubitos quito? Pues no me he fijado, la verdad. Me voy a la chop y cojo... Madre mía. Arma. 30. Probamos este arma, chicos. Y por aquí se quedará el vídeo. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo un misil. ¡Hala! 51 de este. ¡Toma! 47. Madre mía, ¿y por qué no hay más pieza? ¡Hala! Pues, chicos, nos despedimos de este vídeo. Espero que os haya molado el canal del señor Pato, de Dani Palitos y de Ganykus en la descripción. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Bye, bye! ¡Hala, palito! ¡Suscríbete al canal!